Hola amigos, bienvenidos a Gol México. La selección mexicana consiguió su boleto a la Copa América 2024 de manera dramática y agónica tras vencer a Honduras por 4-2 en los penaltis luego de igualar la eliminatoria en el minuto 11 del minuto agregado, lo que generó la bronca e indignación del conjunto visitante que tuvo la clasificación en sus manos y se le escapó por el gol de Edson Álvarez. Si bien Honduras tendrá una chance más de acceder a la Copa América a través de repechaje que también jugarán Canadá, Costa Rica y Trinidad y Tobago, la delegación visitante se fue muy molesta de la Azteca con el arbitraje del salvadoreño Iván Bartón. Bueno, Greg Antello es lo que dice la prensa costarricense tras el partido entre México versus Honduras. Más que necesario. Oiga, increíble lo que le hicieron a Honduras, Roneta. Negativamente increíble. La H hizo un juegazo la semana anterior en Honduras, ganó 2 por 0 contra México. México inexistente en la cancha. Ayer en el estadio Azteca, como se esperaba, don Eduardo y Audiencia Colombia, un México con mucha posesión de pelota, más del 70% de posesión de pelota, encima del marco de Menjivar, de la selección de Honduras. Y la diferencia parecía que se podía cortar en cualquier momento. Para hacer cortito el relato, en 90 minutos México iba ganando 1-0, es decir, fuera de fase final de Liga de Naciones y en zona de repechaje para la Copa América 2024. Iván Bartón, el responsable arbitral de ayer, pues toma en cuenta lesiones, cambios y demás, y da 9 minutos de reposición. En el Azteca se tienen que dar 9 minutos para que la casa empate. Y se cumplieron los 9, seguía el 1-0. Pero después dice, pero es que se perdió más tiempo durante el tiempo de reposición. Entonces dio dos par de minutitos más. México con un control total de pelota, estuvo a punto de anotar 3 veces en los suplementarios al menos, hasta que en 90 más 11, es decir, en el cierre de tiempo de reposición, llegó la segunda anotación de México. Evidentemente mucha bronca por parte de los hondureños, que les costó un mundo, eso sí el partido, que tuvieron para anotar, porque Honduras tuvo para anotar y ya cerrar la serie, diría uno, no fue así. Pero ahí no acabó toda la polémica, don Eduardo. No acabó toda la polémica. Sí, ya Iván Barton se había ganado la enemistad histórica absoluta de los catrachos. Y su pase al Mundial 2026. Eso sí, dando dos minutos más sacados de la manga, cuando había dicho que 9, y al 90 más 11 empató Edson Álvarez. Bueno, ya eso estaba superado en tiempos extra. México fue incapaz de hacer otro gol, a pesar de expulsar a un futbolista catracho. Bien expulsado en este caso. Bien echado, ¿verdad? Era segunda amarilla, pero se dio una curiosidad. Al portero Magalón, Malagón, quiero decir. De la América. De la América. Dice, le permitió adelantarse un toquecito, ¿verdad? Y así tapó su penal. Pero a Edric Menjibar ve qué cosa más curiosa, ¿verdad? Tapa el cuarto penal, ordena repetirlo. Lo tapó una vez. Lo vuelve a tapar. Dios. Y dice que no, le saca amarilla, porque se adelantó otra vez. Y a la tercera fue la vencida, ¿verdad? Me dijo. Y entonces, si México termina ganando 4-2 en penales, sí o sí, tenía que estar en el Final for the CONCACAF y en Copa América, el equipo de México. Definitivamente. En México, incluso en zona de repechaje, iba a estar sí o sí en Copa América. Pero la justificación de la fase final de Liga de Naciones en Arlington, Texas, es que esté la selección mexicana. Es más, yo me atrevo a decir que puede no estar Estados Unidos, no importa no estar Canadá, pero una selección como México tiene que estar para justificar la organización del evento. Incluso a mí me gustó mucho, por parte de prensa mexicana, ya asegurando que de igual forma México iba a estar en Copa América y en fase final de Liga de Naciones. Que algo más podía ocurrir. Ellos conscientes de que además de ser un fútbol con mucho talento, con mucha capacidad, con mucha organización, con mucho dinero, pues también se ha visto beneficiado por errores arbitrales. Y a mí me generó mucha curiosidad algo, don Eduardo, Audiencia Columbia, que hubo amonestación para el guardameta de la H, y había sido amonestado durante el partido. Yo no conocía la regla, porque no lo conocía, de que en lanzamientos desde el punto de penal no se toma en cuenta las amonestaciones durante los 90 minutos o los 120 minutos. Exacto. Entonces por eso siguió tapando, ya viendo dos tarjetas amarillas durante un partido. Pero sí fue de mala broma, de risa negativa lo que sucedió ayer con el terrible arbitraje de Iván Barton, y me encantó el mensaje que mandó un oyente al 70-03-0303. Cuide mucho su aguinaldo, no vaya a ser que se lo robe con caca. Buenísimo. Recordemos que Honduras ganó el viernes pasado el duelo de ida por 2-0 en Tegucigalpa, y este martes perdió por 2-0 ante los mexicanos en el Estadio Azteca, lo que forzó una tanda de penaltis que México ganó por 4-2. Con este resultado, puso a México en la Copa América y a las semifinales de la Liga de Naciones ante Panamá. Bueno amigos, hasta aquí el video. Coméntanos que te estamos leyendo y además suscríbete. Hasta tu canal, Gol México. Hasta la próxima. Bueno chicos, no olviden suscribirse. Todo el fútbol de CONCACAF aquí en el canal. ¡Suscríbete al canal!